Música Se piensa que es un género fácil o facilón que todo mundo puede escribir, pero en realidad construir una obra desde el micro relato es muy, muy complicado. Yo empecé a escribir minificción sin darme mucho cuenta, entonces yo lo que hacía era en un cuaderno de notas, mientras viajaba por Europa o viajaba por alguna otra parte del mundo, iba haciendo anotaciones de revelaciones que de pronto tenía sobre hechos muy cotidianos. Como yo escribo poesía, escribo ensayo y también escribo ficción, entonces mi propuesta estética dentro de lo que es la minificción era siempre tratar de darle a ese organismo textual, digamos, tres vertientes. Una, la poética, la reflexión y también, por supuesto, la parte ficcional. El escritor no puede escribir bajo el impulso de un golpe de suerte, pero solo un golpe de suerte lo hará verdaderamente escritor. Ellos tienen un esquema que es el ATM, que es Arriola, Torri y Monterroso. La propuesta mía es R.E.S., Alfonso Reyes, Genaro Estrada, Mariano Silva Yaceves y Julio Torri. Una autora que me parece fundamental que es Nelly Campovelo. Cuando uno lee a Campovelo, uno se da cuenta no solo de que fue una gran micro relatista, sino que aparte tenía un fraseo, digamos, en su narrativa que era muy singular. Si esa mano del hombre no hubiese quitado esa piedra, esa piedra hubiese volcado ese auto. Ese auto volcado hubiese tumbado ese árbol, ese árbol caído hubiese partido ese techo. Ese techo partido al caer hubiese arrojado una piedra y esa piedra arrojada con furia hubiese matado a ese hombre. A ese mismo hombre que la dejó sin querer vidas atrás sobre el pavimento. Puedo usar mucho, por ejemplo, el iPhone. Un esquema que me permite a mí centrar mi narrativa en un marco que me da fronteras muy precisas. La nanoliteratura. Desde niño he estado viajando porque mi padre fue agente viajero. Entonces yo creo que ahí empieza ya esta transhumancia mía, que en mi relato también es un género transhumante. Viví en Estados Unidos, me fui a vivir a España para hacer mi doctorado y después me fui a Nueva Zelanda. Palabras que dije y he olvidado. Papeles, borradores, deseos. Poemas que escribí en los aeropuertos, en las terminales de autobuses, en las estaciones de tren. Poemas que nunca fueron a ninguna parte o que volvieron de todas sin destino. Mi propuesta siempre ha sido como una metafísica de lo cotidiano. Toco temas que tienen que ver con experiencias cotidianas de la familia. Y aprovecho esos temas para hablar de muchos aspectos que pienso sobre la vida. Por eso me gusta mucho el micro relato porque es muy flexible, muy maleable y en él en realidad cabe absolutamente todo. Si quieres sobrevivir, nunca digas lo que piensas. Si quieres morir aplastado, nunca digas lo que piensas. En cualquier caso, nunca digas lo que piensas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!